Este cachilo tiene la cabeza gris con líneas castañas a los lados de la corona, cejas grises, bigotes negros, cola larga. Se diferencia del chingolo por tener rojizo en los lados de la corona y bigotes negros. Anda en pareja o en pequeños grupos. Se desplaza por el suelo o entre los matorrales. Se alimenta de insectos, semillas y frutas. Frecuenta sabanas, montes y matorrales. Ubica el nido entre matas de pastos cerca del suelo. Tiene forma de taza. Emplea en la construcción pajas, tallos de yuyos e internamente fibras finas. La postura es de tres huevos blancos con pintas pardas. El canto está compuesto por silbos y trinos. A veces se posa en las ramas para cantar. Silbos blancos con pintas En el bosque El canto está compuesto por álbum. Gracias por ver el video.